Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video Bueno pues vean en que belleza me encuentro ahora No, no estoy en otro lugar, estoy en Aguascalientes No conocía esta zona, esta zona se llama El Ocote Es creo que una zona arqueológica Vine rápidamente a grabar un videito de danza, una videodanza con unos amigos Porque estamos celebrando el Festival Internacional de Danza Contemporánea de Aguascalientes Y hoy venimos a grabar un proyecto de ellos Me presentaron este lugar que está bellísimo Y no dudé en presentarles este lugar que está bellísimo Para reflexionar, para hacer este camping Puedes acampar, imagino que por ahí hay algunas cabañas Pero está esto preciosísimo Y bueno para llegar a El Ocote Saliendo desde el centro de Aguascalientes Toma la carretera Calvillo Aguascalientes Que es la carretera número 70 Después vas a encontrar la carretera Arroyo Seco Aguascalientes Que es la carretera número 16 Vas a llegar muy muy fácil Vas a hacer más o menos entre 36 minutos Y la distancia son entre 36.8 kilómetros Cansadito de hacer la videodanza, ¿verdad amigos? Cansadito Pedro García, bailarín ¿Sí se puede decir bailarín o... Corógrafo, bailarín, maestro Diana Venegas Que es la bailarina, directora ahora del Festival Internacional de Danza Contemporánea de Aguascalientes Y por eso estamos aquí conociendo este lugar que se llama El Ocote Yo no bailé pero estoy igual de cansado creo No tanto como ellos Porque tengo que estar subiendo, bajando, subiendo, bajando Pero está precioso este lugar Ahora se van a poner en posición para bailar ahí abajo Yo me quedo grabando desde acá arriba Pero vean este paisaje Genial, como les había dicho terminamos de grabar ya la videodanza Va a ser un spot cortito para promover este evento que les digo Después les pongo los datos completos para que sepan Aquellos que son bailarines y vengan a tomar ese curso O ese campamento dancístico se puede llamar en este lugar El Ocote Y para los que no hacen esto pueden venir a visitar este lugar que está super bello Seguro la polaca tiene que venir a ella le gustan mucho esos lugares abiertos con naturaleza Y hace rato les hablaba de unas cabañitas que pueden venir a rentar Donde pueden poner sus casas de campañas y estén pues a gustito En compañía de estos lugares de la naturaleza Vean tienen creo que asador Aquí tienen su asador Y aquí pueden ustedes acampar Bueno vámonos porque ya me están esperando ahí en el coche Es un vellito muy rápido pero no podía quedarme sin compartírselos Los que tengan más información de este lugar pónganmelo en los comentarios Que está muy chido saber más Cafecito time La hora del cafecito ¿Cómo les fue chicos? Muy bien, muy bien Volando la imaginación, las ideas Volando como volando voy a vlog Así es Exactamente Ahorita que están aquí en el cafecito time Háblenme rápidamente de lo que va a ser este campamento Vean, el campamento pues es un primer proyecto que vamos a generar aquí en Aguascalientes Pedro que ya tiene ahí una experiencia en todos estos formatos pues Vemos como la posibilidad de seguir colaborando Y vemos este potencial Creemos que es un espacio también en donde es importante la reflexión del cuerpo pero desde otro lugar, desde otro sitio Descolocarnos desde esta postura del bailarín tradicional, del salón de clases, de las rutinas pues cotidianas Y ampliar nuestro territorio, un territorio a nivel de cuerpo, de lenguaje Entonces queremos mutar y vivemos este espacio que es realmente maravilloso que nos brinda como la oportunidad de compartir, de relacionarnos pues con él Y encontramos eco Por eso estamos ahora proyectando el colateral Campamento de movimiento ¿Qué? Experimental Experimental ¿Qué te parece el lugar Pedro aquí? Está lindísimo, sí, está muy padre platicando ahí con Diana ahorita que menciona como esta parte de situarnos en otro lugar, situarnos desde otros territorios Me parece que también es como una necesidad que responde mucho como a la situación que estamos viviendo ahorita Entonces de pronto como voltear a vernos, voltear a pensarnos, voltear a compartirnos desde este otro tipo de hábitats que siento que es necesario regresar a ese lugar Y entonces a partir de eso volver a construirnos o en este caso como lo menciona Diana, mutar Me parece que es un ejercicio que debemos hacer, mutar de manera constante y a partir de eso empezar a proponer cosas Y pues nada, o sea estar aquí en este lugar pues desde que venimos la primera vez pues nos vibró súper chido Y entonces los dos hicimos clic, conectamos y dijimos bueno tenemos que hacer algo ¿no? Para que los que quieran venir se preparen con su casa de campaña, su ropa calientita Así es Sí, 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 pues es un campamento todo así Venirnos aquí a aislarnos un poco de la ciudad y desde ahí pues empezar a proponer y a trabajar Y una ventaja para el campamento es que no hay señal de teléfono ¿verdad? Exacto, no hay nada, no hay manera, o sea la comunicación es entre el hábitat y nosotros ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.